Pone el Horas Entre los nombres, marca de calidad Me pierdo la boca por la que hablo, pero tengo dignidad No busco el trozo del pastel, ya hace tiempo que lo regalé Tan solo lo hago para sentirme bien y poder crear unidad Formo vínculos con mi gente cercana El que estuvo en los támicos ahora tiene una plaza Subo con vosotros aunque a veces tenga las alas rotas Cantando con el verde, no por rulos en dólar Poca visita no significa malo al igual que Muchas visitas no significa bueno Tanto que actualmente se valora todo así porque La mayoría de reconocidos hacen temas retrasados, eh Para eso estamos, pongo la mano y me parto en el brazo Qué desastre, yo apoyo este arte y no joder con mis hermanos Echarme un cable cuando de ánimos esté bajo Pongo un par de huevos por la madre que me trajo En cada trabajo que saco remato la mezcla y te la meto Por los cascos, reacijo por cada camino y atajo Domino tus códigos, aprendo de mis fracasos Los más guardios de tu distrito tiran rimas de patio Con el tiempo aprendimos con qué juntarnos Yo tengo uno que cuenta como varios Desayuno con mi chilo music, no temas de radio Rodando como el Sony cuando el humo sale de mis labios Prefiero tener valores a orgullo Y eso significa no poner el culo No soy como ellos, no me prostituyo No soy positivo pero creo en el futuro Aunque por ti no apuesto ni un puto duro Sigo buscando a alguien puro Pero de momento no he encontrado a ninguno Ni uno se salva por dentro es tan oscuro Yo sigo vivo mientras saque humo Súbete a mi nave y como mucho Yo tus tonterías no las escucho Escribo en lo que canto, lo consigo porque lucho Sacar buen sonido en estudios No creo en Dios, ya no me meto en líos No solo pasaba desapercibido con los míos Siente el filo cuando oyentes no te sigan en ritmos distintos Este es mi hobby gratuito Hellao, hellao, suena el beat y podas effects Practico con temas y tomas en las reflex Os como, como Tex-Mex Con el Horas desde mis inicios Conexión 028 con la 035 Te estoy poniendo a prueba de salir de la cueva Coge la manzana como Adán y Eva Esto es una jungla, esto es una selva Y siempre gana el que tiene mala manera Veo mucho pico y no vivo en zona minera Deja ya el perico o verás lo que te espera Yo sigo esperando a que cambie este sistema Y no cambia, solo da más lástima Me fatiga que solo me digan mentiras Me lastima que mi familia tenga problemas Pudo dinero, no se hace malgastar esta vida Hay que luchar por lo poco que nos queda No chupársela al jefe a cambio de monedas La rueda gira que se salve quien pueda Queda poca vida pero mucha sangre juela Y a defenderte no te enseñan en la escuela Hay ratas que te tratan como si humanos no fueras Patatas en la boca y se irán para afuera Que te esperas de personas que son traicioneras Yo sigo luchando por mi y todos mis colegas I know you're gonna dig this In the mix Oh yeah Yo sigo luchando por mi y todos mis colegas Yo sigo luchando por mi y todos mis colegas Yo sigo luchando por mi y todos mis colegas Yo sigo luchando por mi y todos mis colegas Yo sigo luchando por mi y todos mis colegas Yo sigo luchando por mi y todos mis colegas Yo sigo luchando por mi y todos mis colegas Yo sigo luchando por mi y todos mis colegas Yo sigo luchando por mi y todos mis colegas Yo sigo luchando por mi y todos mis colegas Yo sigo luchando por mi y todos mis colegas Yo sigo luchando por mi y todos mis colegas Gracias.